Alemania rememora en el 2017 los 500 años de la reforma de Martín Lutero y uno de los eventos más sobresalientes es la videoinstalación Lutero 1517 en Wittenberg, la ciudad alemana que fue el escenario de ese histórico suceso hace exactamente medio milenio. La videoinstalación panorámica del artista y arquitecto austriaco, Yadegar Asisi, conjuga grandes dimensiones reales con fotografía, pintura, audio e iluminación en un espacio cerrado de 1.100 metros cuadrados y 36 metros de alto en el que no entra la luz natural. En el mural se recrean los días en que Lutero publicó sus 95 tesis para cuestionar la venta de indulgencias por parte de la iglesia católica, lo que desencadenó y puso en marcha un dramático vuelco en la historia. Sus consecuencias siguen repercutiendo hoy en la política y en la religión. El mural Lutero 1517 está patrocinado por la Iglesia Protestante de Alemania y se mantendrá abierto al público durante cinco años en la ciudad de Wittenberg, cuna de la reforma. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.